La policía municipal de ese lugar, de Celaya, y de la gendarmería, esta fuerza federal, protagonizaron un enfrentamiento que pasó de las palabras a los golpes y donde además se amagaron con las armas de cargo los elementos de ambas corporaciones. Esto ocurrió en la colonia Villas del Guera, después de un reporte al sistema de emergencias, precisamente para quejarse de los federales. Los municipales llegaron ante una llamada al 911. El presidente municipal ya dijo que fue una fricción nada más. El tema está reportado en varios medios de comunicación, también en Zona Franca. Muestra del nerviosismo que están viviendo las corporaciones policíacas que están sobrecargadas de trabajo en esa zona, además siendo objeto de agresiones también. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Buenas tardes. Tardes, tardes, tardes. Todavía no esta noche. ¿Qué ha pasado con este tema del enfrentamiento entre dos corporaciones policíacas, el municipio y la federación, Luis? Sí, es cierto que atendió en estos días, Arnoldo, que hubo un enfrentamiento la madrugada del sábado, aquí en el municipio de Celaya, en la colonia Villas del Guera, entre elementos de la Gendarmería y Policía Municipal. Yo, cuando platicaste un poco lo sucedido, Arnoldo, este, ya está la madrugada de este día, este, habitantes de la colonia reportaron al 911 de la Policía Municipal una agresión en contra de un ciudadano, Arnoldo, fue cuando llegaron los elementos municipales, este, y se encararon con los federales, Arnoldo, este, ahí se hicieron de palabras, llegaron algunos golpes, pero en ese momento se retiraron los elementos federales de la Gendarmería. Arnoldo, minutos más tarde, arribaron de nuevo a cuenta estos elementos, pero con más compañeros y más unidades, este, donde de nueva cuenta se enfrentaron, pues, a palabras y golpes, donde resultaron dos compañeros de policía municipal, este, colecciones leves y golpes, Arnoldo, este, y los, los elementos se retiraron y dejaron una unidad de la Gendarmería volcada en un canal, Arnoldo, la dejaron ahí abandonada. O sea, pues, no estuvo, no fue una fricción, como dice el alcalde, usted fue, pasó a mayores. Sí, 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 les voy a decirte que ayer, precisamente, el presidente municipal decía que sí tenía reporte del hecho, Arnoldo, este, y que lo estaban investigando, el que dijo que era un, pues, un evento de rutina de, de ámbito laboral, fue el secretario de Seguridad Pública, Juan José González González, hoy por la mañana en la entrevista, Arnoldo, que lo cuestionaba, un hombre muy querido, él, él dijo que fue una situación de ámbito laboral, este, sin precisar más de lo acontecido, este, más adelante se le cuestionó si el presidente municipal, pues, mentía o tenía errónea la información, debido a que ayer, pues, nos corroboraba que sí hubo un acercado entre ambas corporaciones, ¿no? Se tardó un par de días en conocerse esto, ¿quiénes fueron los que informaron, los vecinos o los propios elementos? No, fíjense que fue a través de redes sociales cuando empezó otra silencia de información, Arnoldo, y ayer nos vimos a la sala de preguntar del presidente municipal, y él nos lo confirmó, este, dijo que sí, sí tenía, este, conocimiento del albergado, y que se estaba investigando, este, ¿qué fue lo que pasó? Pero, esto fue lo que nos dijo el día de ayer el presidente municipal, Arnoldo. Correcto. Bueno, pues, vamos a ver qué pasa, no es, en Celaya se han venido presentando situaciones, protestas de policías, ahora está fricción, bueno, protestas de familiares, de víctimas que también están desaparecidas. Llegamos a una situación muy delicada, tres semanas de las elecciones, Luis. Sí, Arnoldo, y déjame comentarte y recargar que no es la primera ocasión que elementos municipales de aquí en el municipio son agredidos por fuerzas federales. En días pasados, o más o menos un mes, también elementos del ejército mexicano agredieron a otros elementos, quienes no quisieron acatar órdenes por parte de los militares, Arnoldo, y también algunos elementos resultaron, pues, golpeados, pero no, desde que no se dio más de información, la autoridad, pues, lo ocultó y trató de ocultarlo también, Arnoldo. Mal, 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 por esto. Luis, gracias por el tema. Bueno, bueno, rápidamente preguntarte, Jaral del Progreso, ¿encuentran tres cadáveres en una camioneta? Sí, 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 hoy por la mañana, bueno, lo que nos dan tres cadáveres, Arnoldo, la información que tenemos por aquí fue que lo reportaron al 911 y encontraron tres cadáveres en la camioneta, y hasta el momento, pues, no se tiene la identificación de los cuerpos, Arnoldo. ¿Esto cuándo ocurrió? ¿A qué hora ocurrió? Esto ocurrió alrededor de las ocho de la mañana, Arnoldo. El día de hoy. En la carretera, Jaral, creo que Jaral del Progreso, Yuridia, donde fueron localizados estos cuerpos. Tres hombres, tres adultos. Así es. Correcto. Luis, gracias por el reporte. Estamos en comunicación. No, no, rápidamente, si me permite, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional desmantelaron un colaboratorio en la comunidad de Jaralillo en el municipio de Juventino, Ronda, Arnoldo, donde se fabricaba la droga sintética de la llamada metanfetamina, donde también, pues, lograron recuperar químicos para la agonación de esta droga. Juventino, Rosas, ¿está tenidos? No, no he tenido. Solamente desmantelaron el narco laboratorio, correcto. Y desmantelaron droga y los percusores químicos. Gracias, Luis. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.